Bueno, esto es otra de las cosas que nos hemos encontrado aquí en el parque. Virginia, ¿qué es esto? Ahí pone, elementos dirigidos a adultos mayores, diseñados para facilitar la rehabilitación, movilidad y evitar el desgaste de las articulaciones. Adaptado a la normativa, no sé cuánto. Realizar movimientos suaves, consulte a su médico o fisioterapeuta. No abusar en su utilización y se recomienda no llegar al agotamiento. ¿Cómo funciona? Sí. Está haciendo así. Y ahora para arriba. Como yo ya soy adulto mayor, la voy a hacer. Muy bien. ¿Bien? A ver cómo funciona este. Ese es el ejercicio por todo el plazo. Y esto funciona así. Muy bien. Y después de un rato te quedas sin brazos. Y esto funciona así. Para los deditos. Y llegué. Este funciona así. Y este funciona así. ¡Gracias!